Una muy buena jugada, elaborada por Pita y Samaniego, los celebros del Nacional, habilitando a Villalba para que llegue Gobea y cierre la pinza ganando en la marca Chilier. Narváez, Villalba frente a Narváez, lo tiene atrás a Rodi Zambrano, una vez más con Pita, que la cambia de frente, lo busca Gobea que estaba abierto, ante la marca de Oscar Bahuila para Gobea, dentro del área, va a llegar de atrás, le va a pegar Samaniego, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Nacional! La armó Pita, la jugó rápido, tocó para Gobea, el centro hacia atrás y el chupete Samaniego pone la segunda, al minuto 35 de la primera parte, el Nacional 2, Emelec 0, buena jugada del Nacional, otra vez los toman mal parados en el fondo y a pura individualidad, el centro de Pita, el cambio de frente, la detiene Gobea y de esta forma habilita Samaniego ante la marca de Bahuila y pone la segunda para el cuadro militar, el centro de Pita, como la detiene y la controla, muy bien Gobea, Bahuila que lo marca de lejos y Samaniego le pega de primera a la mano derecha del portero Esteban Trier para poner la segunda a favor del cuadro militar, pierde el Emelec en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¡Qué buen gol, no! Ahí estaba Paco, la acción justamente. ¡Qué buen gol de Samaniego! ¿Cómo le pegó, no? Ahí hay categoría para pegarle. Es lo que le comentaba, lo rápido que es de cabeza, tanto Pita como Samaniego. ¡Correcto! El segundo gol, dale con balón jugado. De buen partido Narváez Paco. Sí, cada vez se asienta mejor. Y sigue Narváez, ¡qué bien John! Narváez para Marlon, ¡en el aire arrebató Marlon, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Marlon, Marlon de Jesús, hasta que se le abrió el arco al número 9 azul! ¡Qué gran jugada de John Narváez! Él la jugó desde su zona, restó y se fue a la ofensiva. Y el resto lo hizo el gran zaguero del Emelec, lo vio a Narváez, se la metió al callejón oportuno. Y Marlon que define ante la salida del arquero Boney y pone el descuento por el Emelec en el minuto 66. Marlon de Jesús, descuento en el partido. Una muy buena acción. Marlon de Jesús